Hola, les habla Susana Castaño Padilla de la institución universitaria Pascual Bravo. Estamos en el laboratorio de simulación de procesos logísticos que brinda servicio para programas técnicos, tecnológicos y profesionales del departamento de producción. El laboratorio es un espacio para el desarrollo de prácticas que fortalecen las competencias generales y específicas de los estudiantes para que desempeñen en el área de logística. El laboratorio de simulación de procesos logísticos cuenta con software y hardware para la simulación de procesos logísticos con las debidas normas de seguridad y de bioseguridad para el desempeño de las labores. El laboratorio está dotado con kits de robótica de energía renovable y neumática para realizar prototipos de funcionamiento de sede y estanterías de packing y picking para simular procesos de una gestión de orden de producción. Además, cuenta con la licencia de software y de ERP Copérnico con consola para administración de múltiples compañías y administración de todas las plataformas que se encuentran instaladas en los equipos de cómputo que le permite a los estudiantes interactuar con un sistema de información donde se incorpora la información organizacional para facilitar y disminuir el porcentaje de error en los procesos logísticos. Estanterías de Packing se utiliza cuando el producto se empaca, tiene un embalaje o se envasa. Permite adecuar productos empacados en unidades de carga y transportarlo. Para ambos extremos se puede almacenar el producto. Estanterías de Picking se utiliza cuando el grado de rotación de mercancía es alto. Cuenta con un sistema de arrodillos presentando una inclinación. Por el extremo más elevado se deposita la mercancía y se desplaza hasta el otro extremo para la inclinación y se presenta poniendo a disposición la mercancía por el pasillo de salida. El juego de la cerveza es un juego de simulación creado para demostrar una serie de principios claves para la gestión de cadenas de suministros. Las gafas de realidad virtual se utilizan para que los estudiantes de la institución tengan un acercamiento con las empresas en las áreas de producción y CEDIN. El laboratorio de simulación de procesos logísticos cuenta con tres mesas para la simulación de puestos de trabajo. Dentro del laboratorio se cuenta con 21 equipos de cómputo, los cuales tienen programas como Project ProModel, ERP Copérnico y Python para el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes. Asimismo se tiene una impresora de código de barras y un lector de código de barras. Y también contamos con cronómetros digitales. A su vez, el laboratorio de simulación de procesos logísticos realiza prácticas como 5S, diagrama hombre-máquina, desarrollo de cadenas de suministros para reducir el efecto látigo, eslabones de colores, accidente-incidente, creación de bodega la YAU, técnica de interrogatorio, diagrama analítico de procesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!